Bueno, pues ahora ya con el asunto de las autodefensas, conocidas como el machete, pues la población está apoyando este tipo de acciones en cuanto a armarse por el tema de la violencia que están viviendo y de hecho están pidiendo anular las elecciones de autoridades municipales. ¿Qué es lo que han encontrado desde el Gabinete de Seguridad en torno a lo que está detrás de toda esta violencia que están viviendo los habitantes de esta zona? Bueno, primero que nosotros no estamos de acuerdo con las autodefensas. Eso fue una creación también dañina de la época en que se le declaró la guerra a las bandas de la delincuencia. Trajeron hasta un experto colombiano para enfrentar el problema de la inseguridad, la violencia, con estas llamadas autodefensas. Eso no debe de aceptarse, nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque el Estado tiene la obligación de garantizar la paz y la tranquilidad. No se puede hacer justicia por propia mano, nadie puede hacer eso, eso es ilegal y eso no debe aceptarse. Nadie debe de armarse para enfrentar una supuesta situación de inseguridad, porque se puede esgrimir, se puede usar como excusa de que hay mucha inseguridad. Y no es eso, puede ser que se trate de una confrontación política. ¿Sería el caso de Panteló que ustedes han encontrado? Habría que verlo, lo está analizando Gobernación, pero en ningún caso se acepta el que se armen grupos llamados autodefensa. Nosotros no aceptamos eso y es nuestra responsabilidad garantizar la paz y la tranquilidad, y lo estamos haciendo. Y que no usen eso como excusa, que no digan, es que es mucha la inseguridad, luego entonces tenemos que armarnos, porque son dos cosas, o es una cuestión. Política era de dominio caciquil en una región, lucha de facciones, de grupos políticos, caciquiles, sin ideales, sin principios, sin el propósito de ayudar al pueblo, sino de tener poder. O delincuencia, hay que ver de dónde obtienen las armas. Justo le iba a preguntar quién arma a las autodefensas. Sí, de dónde sacaron esas armas, en cualquier caso. Y no somos autodefensas, nos declaramos autodefensa y a cometer ilícitos, eso no. Y luego invitamos a los medios y hacemos una presentación. Y por cierto, no fue ahora el país el que… Pero quién… había televisión y todo, ¿no? Sí, no, 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 no. Sí. Adanza Ramos fue víctima de feminicidio por el hecho, bueno, de estar buscando a su esposa.